Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito Después de múltiples semanas de ausencia Creo que a mis confitiones les dio COVID o algo peor Estoy con Ángel Orduña y Livia Aro ¿Cómo están, chicos? Yo estoy bien, aquí la del drama novelesco es Livia, ¿verdad? Pues los dos tienen sus dosis de dramas, pero es parte de cualquier proyecto o emprendimiento artístico Es lidiar con personalidades, dramas y cosas del estilo ¿Tú cómo estás, Livia? ¿Cumpleañera? ¿Feliz cumpleaños? Unos cuantos, como una semana y media atrasado para cuando ustedes vean el show Pero para el momento de esta grabación han pasado como 48 horas apenas Entonces, pues, felicidades, Livia, que se siente ser mayor de edad ¿19, no? ¿Cumples? ¿Cuántos? Ay, estoy al lado Ah, me equivoqué por una década ¿Eres chica Wu? Si nos hubieras en pandemia, ¿hubieras salido a buvear? Ah, fíjate que no, yo soy como una viejita, atrapando al cuerpo de alguien joven Yo hubiera ido tal vez, tal vez más ruidoso, a una cerveza, a un bar Hubiera sido como que, uy, o si no, definitivamente yo hubiera ido a comer Mi rito es ir a comer, buscar un postre En caso de querer algo de alcohol es un bar o casa de algún amigo Y algo muy pequeño, sí Eso es mi cerebro ¿Está dando la crisis de los 50? Adelantada Por igual Pues yo soy alma joven, le comentaba a Livia fuera del aire De que yo siento que llegué a los 24 y ahí dejé de madurar En todos los aspectos mentales, físicos, ya de estatura, ya todo Ya llegué hasta donde tenía que llegar, en todos los aspectos Ya no más de aquí es retroceso Al pasado Yo también creo que hasta aquí, eso donde estoy ahorita, hasta ahí voy a llegar No tengo mucha esperanza de que siga avanzando mucho Me sorprendería de mí mismo Estaría muy cabrón Pues yo creo mucho en su potencial, chicos Yo creo que pueden llegar muy lejos y hacer un montón de cosas Claro, es que está bonita Nada Agradezco tu fe, pero no Yo no tengo fe en mí mismo Y el día de hoy va a ser un programa extraño Como si los anteriores no lo fueran Porque usualmente tenemos secciones en el show Y arrancamos con noticias Y sí va a haber otras secciones Como recomendación en DVD Y qué películas vimos en estos días Y cosas así Pero ninguna noticia se me hizo interesante Relacionada a cine Entonces voy a aventar como un montón de Tópicos random Que me encontré durante las semanas Espero que no les moleste Sí, vamos a ver si estamos listos Este Primero que nada, quiero tocar un tema que me ha quitado mucho el sueño No sé si ustedes han escuchado de esta aplicación llamada Randonautica Les mandé un artículo hace unos cuantos días Pero es esta aplicación misteriosa Que está matando gente Oh Juan, mandaste algo que se me hizo bien raro Y dije ¿Por qué no está mandando este güey? Yo creo que se equivocó, ¿no? Y ya, ¿no? Pero a la vez es A ver, ahora sí, plática de más Tengo que meterme al artículo Que lo tenía abierto, pero Dice Randonautica La perturbadora app que te lleva a lugares extraños Y causa pánico en el mundo Se supone que Es una aplicación misteriosa Que la descargas Se llama Randonautica Y te lleva como Pones en donde te encuentras Y te manda una ubicación misteriosa Dicho en TikTok encontré varios videos De gente haciéndolo Igual y pongo por aquí algunos Ustedes no los van a ver Ups Ustedes no los van a ver Pero para que la gente los vea Hay un usuario de Tijuana que Que se grabó dos videos Ok, entonces tú Es como una Como un Google Maps Pero Tú nomás Pones qué tipo de aventura Quieres tener O como un Pokémon Go Lo han comparado también Y en base al tipo de aventura O experiencia que tú quieras tener Te manda a una locación Random de la ciudad Y tú tienes que ir Y te vas a encontrar algo ahí ¿No? A mí me suena más como cuando Uber no funciona O Uber te manda un conductor De esos malévolos Que ya conocemos Ajá Te quejan del pinche Uber Y ahí van a meter A ver, mándame a algún lugar No mames ¿Qué pedo? Estuvo muy raro Dice Cadáveres ocultos Dice Guiados por un búho Que forma parte del logo De la aplicación Y también aparecen varios sitios Los usuarios Sitios, perdón Los usuarios comenzaron a reflejar En videos de TikTok Sus experiencias Verdaderamente escalofriantes Y ahí vienen un montón de links Y videos de TikTok Dice Fueron Un grupo de amigos Fueron a una playa Donde El juego Les había mostrado Una ubicación secreta Al llegar Hallaron un misterioso maletín Que contenía restos humanos Lo que horas más tarde Fue confirmado Por las autoridades Y ahí está el video También que pueden ver ¿Ese video Siguió como la vuelta? ¿Es una aplicación De local Pequeña O es que está como En el mundo? No, es esta Yo la busqué En Google Play No me atreví a descargarla Pero sí Sí me da miedo Bueno Bueno, digo No es la primera vez Que se escucha algo así Antes tenían Lo de los retos Por internet Lo de la ballena azul Eso es como que El siguiente nivel Creo yo No se ve Porque está blanco El fondo Sí, pero Como que ustedes No lo ven Y yo parece que No sé Pero bueno Ahí está randonante Pero el búho blanco Es como Harry Potter Ajá El búho es un símbolo De lo random Ajá Y pues no más Después el Pokémon GO Es como el que te da Una educación Y ahí tienes que ir A cazar Esa madre Ajá Ok Dice Otro explorador Identificado como Taylor Pidió una ubicación En la categoría De lo paranormal Y al llegar a la ubicación Se encontró Con una mujer De aspecto perturbador Que simplemente Se le quedó viendo Fijamente A él y a sus amigos A la vez que Balbuceaba palabras En un dialecto extraño Y todo esto Tiene videos Que pueden encontrar En el artículo Es del clarín Punto com O sea es un diario Legítimo Y en Tecate El que les había mandado Yo a ustedes Que pensé que era este Pero también Traía la nota Es uno de Era uno de Tecate Era el Sol de Tijuana Creo Simón El Sol de Tijuana Que es un periódico de aquí Pero la nota dice Localizan restos humanos En Tecate Tras utilizar la aplicación Landonáutica También suena como Alguna película Que ya le iba a haber visto Se me hace como Una película de terror Así como Creas tu perfil De Facebook Y Facebook Te manda una aventura O la aventura Que no Podrías Esperen También suena Como el programa Como la película de Countdown Que es una aplicación Que dice Cuando te vas a morir O O O lo mejor Y está pasando lo mismo Con The Gadows La primera Parte de The Gadows O La Orca Me parece en español Hicieron una excelentísima Campaña de publicidad Con los del juego De Charlie La película Estaba fatal Es un desastre Pero La campaña de publicidad Que le hicieron Está fabulosa Entonces A lo mejor Es lo mismo Ajá Por eso Pero Lo que O sea Ustedes Ustedes Estaban hablando aquí Referencias como De movies Pero esto es algo Que está pasando En la vida real Entonces Uy discúlpame Pues el programa Es de cine Ah no no Sí Pero Mi punto Es de que Yo lo que encuentro Ajá Como si lo viera En un plot De una movie Digo ah pues Es un plot De una movie Pero el ver Que varios periódicos Legítimos del mundo Están reportando Estas cosas Sí puede ser un hoax Gigante Y los Illuminati Y todo eso Pero El hecho de que Estés robando encabezados En periódicos Y en noticieros Del mundo Ok Y en TikTok Si le ponen Randonautica El hashtag Yo me la pasé horas Viendo videos Y luego se me hizo curioso Porque entre los videos Así una chica Salió que estaba en Tijuana Y dije ah mira Es el único que me topé De Tijuana Los demás son como De otras partes del mundo Y de México Y eso Porque también le puse Randonautica México Randonautica Baja California Y está Está spooky Está interesante Mi hermana Y estamos yendo A Donde nos mandó Randonautica Porque el vidrio Está roto Eran como 30 Te lo juro Estamos jugando Randonautica otra vez No sé por qué Si ya saben Lo que pasó La vez pasada ¿No sientes como raro? Ok no sé por qué Entramos aquí Ok un jacuzzi Ok un jacuzzi Ok un jacuzzi Que tenían por ahí programada Y la película Se iba a estrenar Este agosto Pues ya valieron Madre ¿No? Y había tirado Todo el dinero Este Pero Está interesante Que además Es tan popular Que Otra Otra red social Además se sume ¿No? Porque pues como que No lo puedes grabar Desde la misma aplicación Tiene que ser con otra Está suave Entonces les invito A que nos sumerjamos Al mundo de Randonautica Y luego voy a Tratar de entrevistar A Alguien Que haya tenido Una experiencia ahí De hecho estoy Estoy contento Porque no voy a dar nombres Pero En unos cuantos días Voy a entrevistar A una Persona Que ha salido En películas Que se han estrenado En cines A nivel nacional Entonces No quiero decir nombres Para no salarlo Pero Lo siento Como un gran logro En En mi ascendente Calder Para despedir El comentario De Randonautica Poniéndonos a pensar En la situación En la que estamos Ahorita Estaría bastante Spooky Que alguien Nada más Se le mirara Así la La lengua Y te quisiera tocar ¿No? O que te desconudara En la cara Entonces Como que también Para asustar A la gente Es buen momento De hecho Si hay videos De gente Que está Hablando Perillas O sea Las puertas De los carros O sea La verdad Tú no sabías Que era parte De Randonautica Campañota Campañota Ok Tengo un juego Juego Trivia Trivia Tenemos Tenemos que dar Tres opciones De personas Que creemos Que van a entrevistar A Brihandes Ok Número uno Eugenio Arbés Pueden hacer Como 20 Preguntas ¿No? Como 20 Preguntas Ok Este Eso fue A ver Sí o no No ¿Es seguro? Sí Sí A ver ¿Quién puede Ok Es Es local Es de aquí De Tijuana O es De otra parte De México Pues más bien Tengo que responder Yo con un sí O un no Ok ¿Es local? No Ya van dos preguntas Son como Diez de cada quien Entonces Les quedan Les quedan nueve Les quedan nueve A cada uno Este Pues ahora sí Creí que tener más preguntas Le iba a ser más fácil Pero lo hace más difícil Porque Quiero preguntar Ponterías Nada más Entonces Ha salido En películas De comedia Sí ¿Es Eugenio Arbés? No Ya llevas como Cinco preguntas ahí Todas son de Eugenio Arbés ¿Esos cinco sí? No Ah Híjoles Como que me están aguitando Porque creo que Sí voy a adivinar Y lo vas a tener que Descubrir quién es Ay Se te olvida que el programa No es en vivo Siempre puedo editar Cualquier cosa Ah bueno Ok ¿Ha salido Desnudo o desnuda? Sí Ah Ok ya me acuerdo ¿Mande? ¿Es mujer? Livia ya Se acaba el juego aquí Vamos a pasar a lo siguiente Siento que Livia Está cerca Sí Ok bueno Le voy a seguir Si no me gusta Marta y Garedo Sí, sí es mujer Marta y Garedo No No, no es ella No tengo el El estatus Conseguir una entrevista Con Marta y Garedo ¿Quién sabe? Pronto eh Acaba de lanzar un podcast La semana pasada O entrepasada La conferencia Buscando Michelle Obama También sacó su podcast Ah pero pinche Michelle Obama Spotify Exclusivo Spotify Esa madre está Ahí un fuera de De hecho Esa madre de Spotify Pinche datos Van a ser como Como su canalcito ¿No? De De exclusivos Con video Y todo el pedo ¿No? Pues Joe Rogan Se va a mudar Con video Y todo Para allá Sí Es la Michelle Obama El Rogan Y otro Era el Era otro famoso Que no me acuerdo Quién era Pero así como También de libros Políticos Entonces van a ser Como sus Sus diez estrellitas Acá Chidas Pues ahora sí Por Joe Rogan A mí sí me van a tener Ahí Por todos modos Ya estoy en Spotify ¿No? Pero A mí no me gustaba Porque estaba bien Incómodo Encontrar podcast Pero ahí Ya actualizaron Unas cosas Simón Este Ok Este Yo ya no estoy Adivinando Quien es Estoy viendo Interesado En ver A la muchachuana Es pelirroja Este No Y No es ¿Quién dijiste? ¿Carla? ¿Carla Sousa? No O sea Les agradezco Que ustedes tengan La confianza De que puedo Conseguir actores De movies ¿Quién sabe? O sea Sí es mi meta Eventualmente Pero Digo Gracias Por su fe En mi En mi proyecto Mira Lo mejor más que fe Es que no sabemos Nombres de otros Artistas Pues Livia si ve Cine mexicano Yo pensaría Que ella Estaría un poco cerca No tanto Cine mexicano Claro que sí Que Creo que Si le tenemos Más fe Que tú mismo Pero bueno Así la fe Que Livia Tiene en mi Yo tengo en ella De que sabe De cine mexicano Más del que ella Cree que sabe Ok Ya salió Alguien del cine Ya salió el mayor Más bien Salía en cine Y ahorita Ya salió el mayor No 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 Hasta ahorita Presente Activa Sí Ok Ya no sé Cuántas preguntas van Ahí que lanzé Como tres Llevan como cincuenta Bueno Si latinaban tal vez No les iba a decir Pero mi poker face Les iba a delatar Entonces No son valientes Ahora ya todo Tiene sentido Claro Pero bueno Aquí podemos ver En el reflejo De seguro Está viendo fotos De ella Maldito Suscríbanse a Spotify YouTube Para que les llegue La notificación De cuando Se suba esa entrevista Y hablando de podcast Quería Repito En esta primera mitad Del programa No tengo tema Es tema libre Entonces Tenía anotado Aquí en mis notas Valga la redundancia Decía dos elogios Un elogio para Livia Y uno para Ángel El de Livia Ya más o menos Bueno era su cumpleaños Dije eso Cuenta como un elogio Felicidades Todo eso Seguir viva En plena pandemia Es un buen elogio El de Ángel Es de que Hace poco Hace no mucho Acabas de Restrenar como la nueva versión O la nueva temporada De tu podcast Y como que Los había dejado juntarse Y no los había tocado No los había escuchado Pero me aventé como Dos seguidos Uno que tienes Con un tal Hugo No sé qué Y una Adi no sé qué Sorry por no saber Sus apellidos Pero Así como que Cuando estaba escuchando Dije Ay me equivoqué de podcast Está bien cabrón De quién es Pero Se me hace curar El nivel de producción Que le estás metiendo Ya al show Los invito a que entren A cineasta pobre Como la manera En que arma las entrevistas Y la musiquita Y que sale ya Claudia Eso es lo que más Me da gusto también Que ya se oye Como la interacción Entonces Pues te quería felicitar Por el rumbo En el que estás llevando El show La verdad está Está muy curada Yo quedé sorprendido Pensé que había tocado Otro show No porque no crean Que cineasta pobre Pero antes era como Muy diferente Sí está bien diferente De hecho es como Un poquito la Fue la intención Y de hecho por eso Va a ser cada quincena Podría hacerlo Cada semana No necesita Tanto tiempo Esa producción Pero con todo lo demás Pero con todo lo demás Que hay que hacer En el día a día De trabajo Y ese show Pues sí dije Nada ¿Para qué me vando Matando? No mejor Cada quincena Y que salga un poquillo Más acá Y sí Pues está bien diferente Está bien Es otro show Pero sí Gracias por el cumplido Este No sé Quiero decir algo De mi edad También Que me veo más joven Con el nuevo Contra el cabello O algo Eso se lo dejo a Livia Los elogios Por el look Yo no Yo todavía tengo Prejuicios machistas Y un hombre No puede elogiar A otro hombre No Menos un programa De video ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar De mí? ¿Qué creen? La verdad Que está cerrando ciclos Está muy bien Yo apoyo Tu cambio de look Sí Nueva temporada Nueva corte de cabello Es un viaje Espiritual Este show Muy bien Siguiente show Margarita De verdad Está escuchando Hermano Yo en ese viaje Contigo En la entrevista Con él Les voy a decir Ah, perdón Ya dije ¿Qué más? Pues tengo varios temas Encontraron extraterrestres La CIA Confirmó Que los aliens Existen Pero eso No es tan interesante Ya lo sabíamos Desde rosa Sabemos que sí Mamones Randonautica ¿Qué más? El que confirma Los aliens Me hace pensar Que a lo mejor Aquí él encubre Otra cosa más grande Que los aliens ¿Qué podría ser? Un alien Viviendo entre nosotros Como Trump O algo así Bueno Trump está bien menso En realidad Ese güey sí Es lo más humano Que podemos encontrar Más bien Alien controlando A Trump ¿No? Así como Un alien Que ya lo está Controlando O reptilianos O sea que ya es un hecho Sabemos que están ahí Lo sabemos Lo que estaría bien chafa Es que nunca En mi vida Lo vaya a ver Así un primera persona Un reptiliano Me sentiría bien excluido Como bien poco interesante Así como que llegara Libia un día Y me dijera Sí, ahí en mi casa Están viviendo dos Son mis roommates Y yo digo Güey, ¿Por qué no he visto Ni uno? Sí me evitaría Yo creo que primero Nos va a tocar Como la evolución De los changos Yo insisto con eso De los changos A mí el planeta De los simios Me gusta porque Lo veo como Una exageración De lo que Sí va a pasar En la vida real ¿No? Si se supone Que los humanos Evolucionamos a algo Digo, pues los que ahorita Son changos todavía Eventualmente Van a evolucionar A una cosa ¿No? Entonces siempre pienso En la escena esta De odisea espacial De los changos Con el hueso Y que aprenden Como usarlo Como herramienta Y rompiendo Cranios Esa teoría Siempre está bien suave Porque en odisea El espacio Es muy artística Y muy conceptual Pero por ejemplo En X-Men Es más como Curadillas Según comercial La idea Pero es la misma ¿No? Como un salto En la evolución Cada siempre Se me ha hecho Bien suave Y bien lógico Pero yo digo Caer como un salto En la evolución De los caballos Yo siento que eso Es un mensaje Illuminati Y los caballos Antes de morir Yo voy a ver A los tres caballos Hablar Estoy seguro Pues de hecho Un call center Y pues él No Quería que me ayudara Se me estaba yendo Esa palabra El call center Pero entonces El vato Este Está ahí Pues sentado En su trabajo En su trabajo aburrido Pero empieza Como que sabe Que hace llamadas Pero no sabe Como para quién O quién es Entonces es como Se pone a indagar Más de lo que debería Él pues debe aceptar Y someterse ¿No? Que trabaja para un call center Pero como que su Su indagación O indagamiento No sé cuál sea la palabra Correcta Lo empieza a descubrir Que realmente trabajan Como para algo Mucho más siniestro Que en sí No quiero spoilear Porque para mí Es uno de los tweets Más cabrones Que vi el año Que vi esa película Pero si tiene relación Con algo de lo que Estaba hablando Ángel Con caballos En una nueva etapa De evolución Y si está No sería la primera vez Que después de una plática Bien súper intensa A los meses Sale una película Mira Yo inventé Uber Una semana Antes de que existiera Inventé Uber Eats Una semana Antes de que existiera También Hemos inventado Películas completas Como casi Civil War Cosas así Y eso Hay una película Completita Donde Sin que nos demos cuenta Los caballos Quieren dominar el mundo Y consiguen la manera De controlarnos Y meternos En su mente Y por eso Hay tanta gente Vegana Porque son caballos En realidad Son gente Controlada por caballos Pero Y lo que yo pensaría De una sociedad Dominada por caballos Es todas las Parafilias Que bastan surgir De chicas O chicos Que Pues van a aprovechar Para tener sexo Con los caballos Y pues Y en la noche Para un montón De cosas que uno Ni se da cuenta El otro día Estaba viendo La de Jackass La 2 Donde A uno de Uno de los gags Que tienen que hacer Es masturbar un caballo Y uno de ellos Se lo toma El semen Pero Ya están en la industria De los malditos caballos Me choqueó Así ver Digo ya los había visto Antes No es que google eso Pero Ver la escena Del caballo Y su enorme miembro Dije wow Afortunada Las caballas Y una vez más Bienvenidos A su programa De cine Que aparentemente También manejamos Conspiraciones Conspiraciones Y masturación De caballos Si ustedes Preparación A la vida futura Mira Los invitados Saben De este programa No Espero que nunca lo veas Si Si le dije Soy un podcast De cine Pero No le mandé Ni algo Un cine Y algo más Exacto Muy bien De nuevo Felicidades Había un tema Que había Ahorita que estábamos Hablando de Penes de caballos Había un tema Que había investigado Hace mucho Y nunca lo saqué En el show Ya con esto voy a cerrar Esta sección random Randonáutica Y luego vamos a entrar Ya a hablar de movies Ahora sí Recomendaciones Y eso Perfecto De que cuando estaba Porque cuando estaba El rollo de Bueno todavía está Pero cuando estaba Mucho más vibrante En las redes Lo de Black Lives Matter Y el racismo Y en México Y en México también Y destruyamos El racismo sistemático No sé a qué Túnel del internet Me sumergí Pero Caí como en el tema Del racismo Del fetichismo racial De personas Que así como hay fetiches Con diferentes Objetos O cosas También hay fetiches Por ciertas razas Específicas Y que Y porque me acuerdo Que una vez Hace varios programas Como 10 Yo creo Estábamos hablando Levemente Como lo del K-pop Y yo dije Este Por favor No me cancelen Después de ver Esta conversación Pero Como que yo tengo Una obsesión Por ver videos De K-pop Pero en silencio En mute Nomás le doy play A los videos Y yo lo Asocio con algo Tan superficial Y banal Como ah pues Porque las chicas Me resultan Visualmente atractivas Pero cuando estaba Haciendo esta investigación Decían que Que la obsesión Por la cultura Como de Oriente De Asia Con las chicas japonesas O las coreanas O eso Que está vinculado Al fetichismo racial Porque hay muchos hombres Imagino que mujeres también Que sienten una atracción Hacia una raza específica Y de hecho fuera del aire Estábamos hablando De algo similar Como hay personas Que les gustan Como que tienen Una fascinación O hacen O hacen fetichización De los negros De quizá los latinos Este Los anglosajones también Por ejemplo A mí me gustan mucho Las americanas Entonces digo Ah pues Es como mi fascinación Porque yo soy mexicano ¿No? Entonces O las europeas ¿No? Entonces creo que Y esta investigación Que estaba leyendo Decía que era un poco Peligroso Porque caemos en el riesgo De dejar de verlos Como personas Y más como Nomás meros objetos De deseo ¿No? Digo Quería preguntarles Quería cuando Ese tema Lo iba a sacar Hace mucho Nomás quería ver Que ustedes pensaban Sobre eso Y si ustedes Quieren confesar Alguna de sus Razas Los favoritos No Para Livia Porque me siento Observado Por Livia Como juzgado No Para nada O sea Tiene perfecto sentido Que después De que estás Como Bueno Que algunas personas Tal vez Si desarrollen Puede estar Viendo Viendo a otros seres humanos Como objetos Si de todas maneras Es algo que se hace Localmente O sea Lo he visto Desde compañías Trabajo Que Hablan de una persona Como si fuera una cosa Y por persona Me refiero a morra Al momento Objetificando Eso es lo que Si puede pasar Pero digo Mientras no pase De un muy saludable Ah Que atractiva cultura Está Tavo Petón O sea Creo que Hay un límite Y mientras no lo crucemos No veo el problema Ajá Pero Lo que aquí se dice Es como Reducir a alguien Nomás a su raza Es como Un tanto peligroso Pues no Tanto desde lo negativo Que es como Ajá Como dices tú Lo negativo Que es como Lo que pasa en Estados Unidos Pues no Del racismo Que puede llevar Como a muerte O ciertos abusos Pero que también El deseo O la fascinación Por una cultura También puede ser peligroso Por eso de que Lo dejas de ver Como persona Y más como Pues una parafilia Más O algo así Que te gusta O un fetiche Pues Si o sea Es que Es lo que siento Cuando como Que ya cruzas La raya Del Ah Que atractiva Tal persona O tales personas Cuando ya Te vas al límite De estar como Consumiendo En exceso Ciertos productos O ciertas imágenes Porque tienen Un tipo específico O sea Como que ahí Si estás cruzando La línea Para que sea peligroso Pero Mientras No llegue No llegue a ese punto No veo Tanto el problema Por ejemplo A mí me gustan Mucho los hombres altos Me encantan Pero pues No por eso Es como que Son objetos No son personas Que yo aprecio Y hasta ahí De hecho De hecho es más común Que el hombre Se comporte así Eso sí O sea Con todo ese asunto De los movimientos Feministas Y todo ese show De pronto He visto muchos hombres Ofendidos Por esa aseveración Pero creo que sí Es cierto Creo que sí El hombre es más dado A comportarse De esa manera Es más Este Visceral Digamos Pero Pues como que Tienes que aprender A controlarlo Creo que es algo Que todos tenemos Nada más eso Aprender a controlarlo Y no controlarlo Como también He visto ese discurso Como de No ser tú mismo O dejarte llevarnos Se llama madurar ¿No? Eso también es algo Positivo pues Creo que sí De pronto Como que entre compas Podrías encontrar Yo de hecho he dejado Juntarme con compas Que sí Creen que en la confianza De que solo somos Puros hombres Pueden decir como Contería y media Y creo que Sí es cierto Pero llega un punto En el que Güey Si te estás dando cuenta Que como que tienes Un problema Y no mames ¿No? O sea Si tienes un problema Y creo que sí Hay un límite No creo que Creo que la gente Que se excusa con Ah es que éramos Estábamos entre hombres Y creemos que estabas Como bromeando Si hubieras sabido Que estabas escuchando Pues no hubiera dicho Nada A mí se me hace Bien inmaduro Ese pedo Se me hace como Muy mala onda Se me hace que no Asusta Como que sí asusta O sea Ponte Cambia la conversación Y ponte a hablar De matar niños No mames O sea Te vas a friquear Se van a ver ¿De qué está hablando? Pero como está hablando De una mujer Viéndola como peto Y se ha normalizado tanto Parece que está hablando De algo que todos Los hombres hablamos Pero no es cierto ¿No? O sea Y luego Bueno Como que hay niveles Una es el objeto Y luego es el objeto Que se puede abusar de él ¿No? Y esa línea Pues no está tan Está gris Pues no está clarita Se puede abusar Muy fácilmente Pero por ejemplo Yo voy a relacionarlo Un poco con lo que Decía Livia hace rato ¿Qué diferencia hay Entre decirlo Nomás en una conversión Entre hombres Pero sabes que El vato nunca va a hacer nada A que lo haga O sea Tampoco Puede decirlo O Si decirlo Es suficiente Pues con eso basta Mientras no lo hagan El problema El problema es Que vivimos En una sociedad ¿No? Entonces Hay gente Que tú conoces Que no Pues esta persona No lo va a hacer Persona 1 No lo va a hacer Persona 2 Puede que no lo haga Pero tampoco se ve Como que está muy en contra Y persona 3 En definitiva Lo va a hacer En algún momento Lo va a hacer Entonces Pero ¿Cómo sabes Quién Sí, quién Yo tengo un ejemplo De alguien lejano Era el Era el Supervisor De una empresa No voy a decir nombres Nada más que no quiero Que el amigo Y un amigo Y es este güey ¿No? No, sí es un güey ¿No? Qué malo, qué malo Aquí di dónde trabaja Calimax No, de hecho De hecho Algo bien raro Le pasó a ese dude Ese dude Llegó bien asustado Llegando a contarnos ¿No? Contrató A un viejo amigo De la secundaria Para que le reparara Su computadora Y como se tenía Que llevar su computadora Dijo ¿Sabes qué? Me la tengo que llevar A mi casa Para checarla con tiempo Si tienes mucho trabajo Te traje mi laptop Para que la uses O sea Bien buena onda Según él ¿No? Sí, sí Pues el compas Se pudo así como Hacer su trabajo En una laptop Prestada Y empezaron Contra un montón De pornografía infantil Bien rara Y entonces Desde ese momento Como él tenía hijos Dijo Ese güey No va a volver A entrar a mi casa Y yo Empezó a contar Lo que ese güey Le respondía Como la Ey, perdóname Pero eso yo nunca Lo haría a tus hijos Eso nada Haces algo Que más bien hago O sea Lo hago en mi casa Para desahogarme Y no tener que De verdad Querer hacerlo En el mundo real Mames güey Eso es el mundo real También pues ¿No? Eso también De algún lado salió Alguien lo grabó Y todo ese pedo ¿No? Entonces cuando un vato Porque también he escuchado Ese asunto ¿No? Como de que Ey güey Nunca han visto pornografía De eso donde las morras Fingen que las están Violando o algo así O sea Güey no lo estaba haciendo Pero sí lo estaba haciendo Y yo creo que la línea Entre decir que te gusta algo O hablar de ello A luego mirarlo en internet Y luego querer hacer Son como Sacar el iPhone 1 Y luego el 2, 3, 4, 5 En el mismo año Pues es como Ok ya hiciste el paso 1 ¡Pum! Los demás van a venir En chinga pues Y luego si las demás personas Por ejemplo Como este amigo Que le cerró los puertos De su casa Te hizo bien O sea Si más personas Como que no te No te muestran Que estás mal De alguna manera Retorcida Lo refuerzas Como de Ah pues nadie me dice Que está mal Por ende está bien Es como de Si una persona Una bolita Agarra a palazos A alguien por diversión Y mata personas Está mal Sabemos que está mal Ella lo sabe Porque la sociedad Le ha dicho Que está mal Matar personas Pero esta persona Entonces Que le gusta Ver este tipo De contenido De internet O sea Como que necesita Que se refuerce Más El hecho De que algo No está bien Entonces Es lo que te digo Vivimos en sociedad Puede que una persona No lo haga Pero el tipo De persona 1 El tipo de persona 2 A lo mejor Y le vale Está neutro Lo cual es malo Y el tipo De persona 3 Definitiva Lo va a hacer Y todo eso Vivimos juntos Entonces De alguna manera Hay que reforzar Más el hecho De que algo No es sano Para que Alguien más Se detenga De hacer eso O busque ayuda Pues yo le veo Más a lo de la ayuda Porque yo siempre He interpretado Como las Bueno sobre todo La pornografía infantil Ya cuando son adultos Recreando cosas Como hablábamos La vez de 365 días Pues todos Firmaron un contrato Consensualmente De que iban a hacer eso Cuando son niños Pues dudo mucho Que sea siquiera legal Eso Pero Como que más bien Es esa cultura De que son personas Con ciertas enfermedades mentales Y Que a lo mejor No las pueden controlar Sus impulsos Entonces pedirles Como que Se normalicen En una sociedad Que quiere que todos Seamos normales Pues a lo mejor Sí Buscando ayuda O sea Pero algo sano Pues Entonces Como que Y Hay que Hay que estar muy consciente De la línea Que vas a cruzar Para evitar No cruzarla O Pedir ayuda Si de plano No puedes Ponerte los mismos Límites Y en definitiva Hay que Pues Los que sabemos Que hay algo Que no se debe hacer Hay que reforzar El Decir Esto está bien Y esto está mal Y Estás lastimando O estás promoviendo Que se lastimen A otras personas Muy bien Muy bien ¿Alguna Alguna Película Que hable De este tema Que nos puedas Recomendar Está 8 milímetros Que es de Cien Snob Con Nicolás Me gusta Me gustó Cerrar esta charla Con Nicolás Hay un buen toque Muy bien Hubieras preferido Matt Damon Pero está bien Un poquito más Un angelito No Quizás no está En este mundo Todavía Pues bueno Un pinche secreto Con esos temas Complicados Personas déjenos En sus comentarios Cuáles son sus fascinaciones Y sus parafilias Trataremos de no Burlarnos de ellas De hecho Una confesión Así como súper light Porque creo que iba A esto a light Y luego se Se puso denso ¿No? Sin llegar a ese Grado enfermo Si tengo cierta Fascinación Por las Pellas rojas Te creo Te creemos Y ¿Qué más Podría ser? Ah bueno También También por las Asiáticas Aunque creo que Más bien son las Coreanas Y no sé Si son las Coreanas O es el El drama Coreano O cómo interpretan Sus dramas Que me gustan Porque los dramas Coreanos me hacen Llorar Y como que me gusta Que ellas me hagan Llorar Eso es No quiere decir Con un psiquiatra No llorar No No llorar Me gusta que me hagan Llorar Llorar De De Desamor Por eso Eso es Más frustrante Es peor Lo otro mínimo Es físico Ahí queda Y ya Cada quien Para su casa Pero Me gusta que me Desgarren Mis emociones Eso lo veo Más Problemático Ok Yo sentí que Parafile está muy Fedorra Yo dije que me gustan Los hombres altos Ok Me gustan los asiáticos También Apoyo a siempre Pero es que eso Eso es lo más extraño Porque Tigo ese artículo Que leí Hablaba específico De Asia Y siento que en general Los hombres Como el anime Y las Figurías O sea Como que siempre Hay una fascinación Mucho con la cultura Asiática Si hubiera nacido en Asia Hubiera experimentado Con eso La homosexualidad Desde el primer día Pero yo creo Ajá Pero yo creo Que lo vemos así Porque somos Acá de occidente Pues No Ve los acercamientos Que les hacen Y la limpieza De su piel Es así como Ninguno Ninguno de los tres Eligió como Rasgos mexicanos O sea Las pelirrojas No son mexicanas Yo creo que Están los asiáticos Los hombres negros Y luego las mujeres Pelirrojas Las mujeres No es por Las mujeres Afroamericanas No me gustan Pero los hombres Afroamericanos Y luego de ojos verdes Son bien guapísimos Arriba de ellos Están los Los coreanos Hombres y mujeres Después los afroamericanos Hombres nada más Vasquetbolistas Por eso te gusta el básquet Ajá Y luego las mujeres Pelirrojas Los hombres pelirrojos De hecho No se me hacen guapos Se me hacen que siempre Se ven raros Como Conan O'Brien Ajá Bueno no O'Brien Sí Güey qué pedo Es blanco y rojo Qué pedo Para las mujeres Sí suelen Pues entonces Somos los tres Una mala representación De nuestra raza Nos somos racistas Clasistas Por lo menos Somos mexicanos No ecuatorianos Listo Programa cancelado No Martín Si en la próxima semana No vuelve Ángel Ya sabrán por qué Porque la gente No te preocupes Tú y todos hemos dicho Aquí algo en el show Que de hecho Este va a ser el show Que va a dar la vuelta Y va a cancelar todo Pero bueno Vamos a ir a nuestro Primer break Y les prometo Que regresando Ahora sí va a ser todo Puro hablar de cine Hola ¿Qué tal? Aquí les habla Mickey Briandes Gracias por darle play O click O touch O lo que sea Que le hayas dado A este video En breve Comenzará su programa Solo vengo aquí Brevemente Desde mi cocina Para hacerles Un pequeño anuncio Acabamos de inaugurar Nuestro Patreon Oficial Del canal Y del programa Y es costoso Hacer estos shows Semanalmente Y sobre todo Producir Dos shows A la semana En estos tiempos Todo el mundo Se ha sumergido En caos Creo que es mucho Más importante Sentir que puedo Contar con el apoyo De todos ustedes Los invito a que entren A patreon.com Diagonal Briandes Patreon.com Diagonal Briandes De algún modo Ese sitio Dobletea como blog Oficial del programa Ahí vertimos Todos los videos Todos los audios Todo lo que compone Este show Lo pueden encontrar En patreon.com Diagonal Briandes Pero Y más importante aún O más esencial aún Es que pueden Suscribirse Con una membresía Mensual Por menos del costo De una entrada Al cine al mes O incluso menos Que un DC comic Que los comics Hoy en día Son bastante caros Pueden apoyar A que este programa Siga existiendo Siga con el mismo ritmo La misma modalidad Y podamos tener más Y mejores invitados Y podamos expandirnos Entonces Los invito a que por favor Enten a patreon.com Diagonal Briandes Chequen en qué consiste Esta membresía Y que por favor De la voluntad De sus corazones Nos apoyen A que crezca el programa Uno de los beneficios Que pueden obtener Entre otros tantos Que pueden leer Ahí en la página Es que si les gusta El programa Y si les gustan Los temas De los que hablamos Pues bien Pero si hay otros temas Allá afuera Flotando Noticias Recomendaciones Películas Yo que sé Lo que a ustedes Se les ocurra Que les gustaría Que tocáramos En el show O en cualquiera De los programas O hacer sugerencias Se unen al Patreon Entonces repito Patreon.com Diagonal Briandes Entren por favor Chequen las opciones Y si les late Les agradecería mucho Su suscripción Ahora sí Sin más que añadir Comenzamos Con el programa Ya estamos De regreso Aquí al programa Seguimos hablando De nuestras obsesiones Íntimas Nuestras obsesiones Íntimas Con Ángel Livia Y Miki Necesitamos sexólogos Alguien que Nos dé también O sea Como algún médico También que nos hable De enfermedades De transmisión sexual Este ¿Qué más? El COVID Se transmite Por sexo también Si tienes sexo Con alguien Que Probablemente O sea Hay intercambio De saliva Seguramente Oídos Sí ¿Qué tal? No Iba a ser Una Una broma Ahí está bien Ahí le dejamos Pues bueno Ahora sí Hablar del Tema Más aburrido De la historia El cine Y hablar De las películas Que se estrenaban Una semana Como esta Pero hace 10 años Del 6 al 12 de agosto En Estados Unidos Bueno Una sí me gustan Bueno Dos me gustan La tercera No la he visto Y tal vez me cuelguen Porque no la he visto Pero Es la de The Other Guys Que en español ¿Cómo se llama? Es con Will Ferrell ¿No? Los otros chicos Iba a decir Es Matt Damon Pero no es el que se parece Mark Wahlberg Y Will Ferrell Que son como policías Esa se estrenaba En Estados Unidos Se estrenaba Step Up 3D La tercera parte De esta saga De baile Donde Channing Tatum Se hizo famoso En la 1 Que fue donde conoció A su alguna vez esposa Jenna Jenna the One Todos se casaron Se separaron Pues en la primera Ahí se conocieron La tercera ¿En esa primera En la primera? Porque la saga Tiene como 6 7 versiones Ya Ah En la que fue Hace 10 años La tercera Ya ese voy Ya ni salió Ni nada Ajá La 1 Es del 2006 Ah Fue donde me enamoré Así como tú Este Ángel Estaba hablando De que hombres Le gustaban a mí Channing Tatum Por él Yo si Dejaba que me hiciera De todo Es como mi Mi number one Yo Tendría que ser Pero Ajá Si tuviera que ser Como un Pues que no es americano Creo Es de Los hombres Creo Channing Tatum Tendría que ser Como del tipo Tipo Channing Tatum Pero como más Refinadito Tom Hardy Yo creo que El estilo de Tom Hardy Es como más Se me hace Como que A este vato El Channing Tatum Le faltó poquito Como Fueron una semana Antes o dos Y le faltó madurar Ahí un poquito Channing Tatum Es vilmente del sur ¿Quién dijiste? Michael B. Jordan Es hermoso También Sí, está bien Yo lo que Los que odio Son como la generación Timothy Chalamet Y toda esa cura Ahí sí No sé Isa González Que está pensando Pero Yo sí No considero Que Sean como La generación Ya están fuera De mi generación ¿Dices como muy One direction En esas ondas? Sí Sí Está muy bonito Pero Se me hace como No No tiene Así Más Como Baronil Algo ha de ser Algo ha de ser Bien para que Isa González Esté ahí detrás De sus huesitos Eso es cierto O sea Yo creo que Ella usa ropa tallas Más grande Que la que usa Él Y eso No lo puedo Aceptar Ay sí No puedo decir Nada Tenía No Es muy Flacuchos Entonces No puedo Decir nada Pues Cada Ingusto Se rompe En géneros Pero yo no Apruebo Esa Quiero a alguien Y aparte Pues como yo soy Así Yo quiero que Alguien que me pueda Sostener en sus brazos Y apretar ¿No? Michael Jordan Pues sí Sí podría Agarrarme hasta golpes Como Creed Dime que soy basura Ay perdón Lo dije en voz alta El coreano Que tiene La piel bien Súper licita Y la violación Loco Es que no puedo Dejar de imaginármelo Cada que hablamos De Coreanos y Asiáticos Se la Se llama Lee Yon Su Este Como que sí Pues es modelo Actual Y no le falta cantar Creo Para que lo busquen Lee Yon Su Micros Asiáticos Se llama Ryo Nishikiro Y es Bueno Pues era parte De un grupo De una boy band Japonesa Ok ya Por favor Dejemos de hablar de eso Gente Me están provocando Que google Y google Va a recordar Mi historial Y me ha empezado A recomendar Cosas Y anime Y no quiero Transformar A mi Historial De Aparte Ni lo supe Escribir bien Entonces No Esa es la bronca Que uno no se Describe bien Por eso ya no Encuentra cosas Encuentras videojuegos No Pero Pero Bueno Hubo una última Movie que salió Que fue La desaparición De Alice Creed Con Gemma Arterton No se Ubican esa movie Yo creo que a Libia No le gustaría Porque es una chica Que es secuestrada Por dos hombres Y la tienen Es una movie Como low budget Entonces casi todo Pasa en un departamento Pero pues La tienen secuestrada Y Pues Hacen cosas con ella Mientras la tienen secuestrada Y pues ella tiene que escapar Vengarse ¿Cómo le dice? La desaparición De Alice Creed Creed como la banda O como el Creed Que estaba hablando ahorita De Luego a Netflix Le hizo un remake Alemán Que se llama Killing Stella O Secuestrando a Stella Kidnapping Stella Pero esa no era gringa No era como Alemana rusa O algo así Ajá Ese es el remake Alemán La original es inglesa No sabía que era un remake Porque ese remake Está suave A mí me gustó Kidnapping Stella Ah pues Esa es del 2019 Ajá La otra es del 2010 Y es inglesa Ah entonces Fue interesante Investigar La Creo que si le gustaría A A Libia Porque la chava Se defiende No es una película Que dice A la chava Les gusta esto No es una morra Que se defiende Está curadilla A lo mejor te tensas Pero No te vas a enojar No La voy a buscar La actriz Es la actriz Gemma Arterton Que yo la recuerdo De la película esa De Hansel y Gretel Cazadores de brujas Es la Gretel No Ahora Con razón Se me hacía conocida Pero no he acordado Que es pelirroja Por cierto Entonces Ángel Tú vas a disfrutar La movie Bastante Sí Es como una peluca De cabello negro Estoy googleando La imagen De la foto Pero bueno Si por alguna razón No se topan Con la original Yo doy permiso A que vean La original Estuvo mucho tiempo En Netflix Pero ya no está ahí Pero está obviamente Pues la versión Yo creo que Netflix Sacó la otra Para meterla de ellos Pero yo me acuerdo De haberla visto Hace mucho en Netflix La original Entonces esa Está buena nomás Porque el tema Puede ser en esos tiempos Sensible para muchos Pero Pues Como dice Ángel Pues se venga Entonces Y en México Salía la de Salt Que ya habíamos hablado De ella Hace como dos semanas Aquí finalmente salía Y otra que ya había salido Allá también Es el retrato De Dorian Gray Una versión Que hicieron Pues también Hace 10 años Que yo la vi En su tiempo Ya no me acuerdo nada Es el mismo plot Que le hace El príncipe Caspian En Narnia ¿No? Pues ahí sí No me acuerdo ¿Quién es él? ¿Hay un poco hecho De pelo a castaño? Pues yo digo Vamos a buscar El retrato de Dorian Gray Película Sale un chavo Que se llama Ben Barnes No sé si sea él ¿Sale a Rebecca Hall? También No sabía No me acordaba Yo la vi hace mucho Esa movie Pero no Ben Barnes No me acuerdo Sí Crónicas de Narnia De Punisher El séptimo hijo Por ahí oigo un teléfono Pues bueno Ahí sale en Westworld También no sabía Sí Los estrenos de hace 10 años Rápidamente voy a Recomendarles Un par de DVDs Y luego pasamos A sus recomendaciones Personales Una de ellas Es en honor a Livia Porque la semana pasada Vi su VHS Ahí pobre Y dije ¿Qué tal si recomendamos Final Destination? Uh, nice Pero la saga completa La colección de 5 movies Cool Entonces Pues ahí vienen Las 5 movies Final Destination 1 2 3 The Final Destination Que fue la 4 Y Final Destination Que así se llamó La 5 nomás Y pues aquí están Todas las Los discos Está chafa el empaque ¿No? Porque están todos pegados Ahí Pero esa es la Para mí esta Y tal vez Livia Esté de acuerdo conmigo No, pero para mí Esta es la mejor saga De horror De los 2000 Cada década Tuvo la suya Los 80 No sé Que tuvieron Este Viernes 13 O Halloween Los 90 Tuvieron Scream Para mí los 2000 Tuvieron Saw Y hubo Hostel Y hubo muchas Pero para mí La mejor O mi favorita Y mi gusto culposo Esa de Final Destination Es la más exitosa O sea No nada más En nivel En nivel taquilla Sino también En cuestiones De A la hora de unificar Todas las películas Creo yo Que es la que mejor Consigue Salar el círculo ¿A qué se une? ¿Al final es el mismo Universo y todo ¿Todo? Sí Órale O sea De ahí se han quedado Todas las ideas De Avengers Por ejemplo ¿No? Un universo Ah no Bueno Bueno No necesariamente Yo O sea Yo como Las movies en sí No tienen ninguna conexión La única que se conecta Creo que es la primera Con la última Pero Si hay una posibilidad De que todas hayan existido En el mismo universo Pero nunca ves Bueno salvo el personaje De Tony Todd Que salen todas Que es como este ente ahí Que deambula Con lo que es de estar unificado O sea Aparte de que la primera Se conecta con la última Es de que O sea Realmente no 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 Se esforzaron Tanto Como para sacarle Como que realmente Se siente O sea Que pertenecen A este universo Donde la muerte Tiene el control No se ve nada forzado Y realmente Pues se ve Como va escalando A la saga Pues no sé Como que a fuerzas La quieren convertir En la saga Que es lo que le pasó A Saw Después Saw empezó muy bien Pero ya Se sintió Como una caricatura De la caricatura De lo que querían hacer Con ella Entonces ya La última De hecho está muy buena De Saw Pero para mí O sea En cuestión de ejecución Y de taquilla Final Destination Sí porque luego Lo que pasa mucho Es eso De que ya no saben Ni cómo extender O agregar cosas Con tal de conectar todo Como las de Halloween Sufrieron mucho de eso Y las de Saw También Pero estas no O sea Como estas ya sabes Desde el principio De que va Es una visión Todos se mueren Resulta que Oh no La visión era broma Pero empezamos a ver Ahora en tiempo real Cómo se va muriendo Cada uno de los jóvenes Pero siempre son A través de Como Cosas elaboradas Se cae algo Por allá Eso tumba Una cubeta La cubeta Moja como cables De luz La luz Y eso es lo que da miedo Que es algo que sí Te puede pasar O sea Un accidente absurdo O que parece Imposible Puede pasar Pues la escena más icónica Yo creo que hasta A partir de esto A todo el mundo Le da miedo Cuando manejas Detrás de un De estos carros Que traen troncos Sí Porque es la escena La escena más icónica Esa de los troncos Cayéndose Y atravesando Los vidrios Y todo rollo Sí Igual la La 3 Que es una montaña rusa O sea Todas esas movies Me generaron como Miedos de todas las situaciones Los vuelos Los camiones de carga Las montañas rusas Las camas de bronceado Que jamás he usado una Pero gracias a esa película La tercera Jamás pienso usarlas Tú eres rica Tú te vas y te bronceas Pero yo no Yo me pongo en mi patio Y Que me pegue el sol ahí Este Y pues sí Eso es Final Destination Y La otra movie Yo sé que había prometido Que iba a ser una Nomás por episodio Pero Como que en todos Ya he sacado dos Entonces Pues van a ser dos Es una película mexicana Llamada La Loba Con Kitty de Hoyos Como la loba Del título Es una movie del 64 Esa está curada Porque Para muchos Incluso la misma Portada Lo dice No sé si sea verdad O no Pero dice La primera película De hombres lobos En México Pero Lo curada Es que no es Un hombre lobo Es una mujer loba Entonces Dice Le voy a leer la sinopsis Dice Tres muertes En espantosas condiciones Han llevado a los habitantes Del pueblo A temer Ya no solo por sus vidas Sino también por sus almas El culpable Una mujer que se convierte En loba Y cuya identidad Es desconocida Y pues ya no voy a leer más Pero Pues eso es lo curada Es una hacienda Es como clásica movie mexicana En blanco y negro Que todo sucede en haciendas Con hints Un poco de ranchero Y todo Pero empieza a haber desapariciones Y lo curada Es que luego descubres Pues que es una mujer lobo La que se aparece Y se come a la gente Entonces Yo sí creo que Esta es una movie No muy conocida Muy poco vista La sacó Televisa Hace mucho tiempo En DVD Y nunca más La volvieron sacar Pero sí los invito A que Capaz que está en YouTube Gratis No son como esas movies Que ya están en YouTube Luego Pero Se llama La Loba Y está Está curada A mí me gusta No sé que Piensen al respecto Yo como que Me imaginé A alumnos Mis alumnos De cine Así como En los pasillos Diciendo Ey güey Y si hacemos una de hombre lobo Pero que sea mujer Y te veas como O sea La neta El cine mexicano Siempre buscó maneras De innovar Y hacer cosas diferentes Nada más Es prestarle atención Y verlo pues Y darle oportunidades También al cine Clásico Sesentero Sesentero Mexicano Siempre tenía propuestas Interesantes Sí Entonces sí No incluso Hay películas de terror Entre comillas nuevas Como Ginger Snaps Digo ya son como Veinte años viejas Pero O movies de horror Que agarraban el mito De los lobos Y se lo adaptaron Como a mujeres La de Jennifer's Body No es loba Pero es como esta premisa De una mujer Condenada Que asesina gente A eso me encantó Pero Estas movies Takura Digo obviamente Es de los tiempos Y no está Gore Ni nada de eso Pero Para que en el 64 Hayan hecho una movie De horror mexicana Donde la loba Pues es mujer Pues sí está Takura Sí, lo admito Muy de curiosidad Tal vez el joven Ah, este ¿Cómo se llama Este bato del Joaquín Joaquín Cordero Columba Domínguez Y Kitty de Hoyos Es la loba Está buena Está buena Interesante Interesante Shakira no inventó A las lobas De hecho De hecho En movie Estaba Había una película Que No me aburrió Nada Estaba como Yo creo que El calor Me tumbó Me quedé dormido Pero estaba Entretenida Hasta que ya no aguanté Y es una Donde sale La Kate del Castillo Este Con la ¿Cómo se llama Esta señora Medio andrófina Delgadita Que ahorita Está filmando Una película Con Almodóvar Tyler ¿Cómo se llama Esta señora Sale en Doctor Strange Es la más De las comerciales Nuevas Ah, ok Ah, Tilda Swinton Ah, ándale Tilda Swinton Y me sorprendió Mucho Dije Oye, yo no sé Que la Kate del Castillo Andaba Haciéndola De Personaje secundario Con la De soporte No le llaman Con la Tilda Sí Pero que muy bien Se trata de que La Kate del Castillo Quiere recuperar A su hijo Y le pide ayuda A esta morra Para secuestrarlo Y Y llevárselo Del país Antes de que Papá Lo 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 Acaso ¿No sabe Eugenio Derbeza Ahí, no, verdad? ¿O sí? No sé Si sale Te digo Que me he dormido Pero Es como de arte Rara No era comercial Es que Me recuerdo Como la de la misma Luna Pero esa no creo Que sea No No, esta Esta es como una película Según yo es producción Es en inglés Pero según yo es producción Francesa Y si me hizo interesante Producción francesa Kate del Castillo Y Kate del Castillo Se me hizo así como que No me lo esperaba Por eso está curadilla Como de vez en cuando Visitar ahí Propuestas que trae El movie Tú eres aquí El promotor Número uno De movie ¿No? Siempre Está curadilla Digo Pues es gratis Y Digo Pues ya está ahí La cuenta Pues voy a ver Que hay Y si tiene cosas curadas Por lo menos Una vez a la semana Suben una película Interesante Y algunas ahí De relleno Nada más ¿No? Pero por la vez Pasada Saben ¿Qué era? Popeye O algo así ¿No? Como toda La colección de Popeye Pero de vez en cuando Como una vez a la semana Digo Si suben Películas La única película Que me sale Que colaboraron Tilda Swinton Y Kate del Castillo Se llama Julia Ah Esa va a ser Julia Y sale También Bruno Vichir ¿Y quién más? Pues no reconozco Los demás títulos Pero pues es Supongo que Esa es la única Donde salen Yo creo Sí Sí La morra Es como Al poli La tilda Bueno las dos De hecho se conocen En una reunión Como de ayuda Pues Y te gusta Se mira interesante Hasta donde la dejé Pues ahí está De hecho Y con eso Semi inauguras La sección de recomendaciones ¿No? Porque esa ya Sí Esa va a tener que ser Mi recomendación ya Y tú Lidia ¿Qué has visto En estos días? En estos días Me demoré Amazon Prime Estoy muy feliz Con Amazon Prime Porque estoy viendo Hay buenas movies ahí Y estuve viendo The X-Files Estuve viendo una Con Kevin Bacon De 1999 Que se llama Echoes del más allá De Peter Jackson ¿No? Creo que sí No me acuerdo Quién la dirigí Creo que no No es de él Pero En esa película Kevin Bacon No, no es de él Siempre la confundo Con la otra Que hizo Peter Jackson La de Frighteners Frighteners Algo así Pero bueno Pero bueno El video Ah, ok Sí, no Pero Está suave Porque Desde cuando Nos sentíamos bien modernos Con esto Andar experimentando Con hipnosis A raíz de una sesión Así toda improvisada De hipnosis Es que Kevin Bacon Ya Se le abre el tercer ojo Y empieza a tener visiones Y empieza a querer ayudar A un fantasma Y Otra Documentación Sería esta Que se llama La La isla maldita Está bien cheesy O sea Esa cuál es A ver Quiero ver la cajita Otra Sí Yo voy a sonar Como bien malinchista Pero si no sé el título En inglés No sé cómo se llaman Luego Ah, dispensa Abajo dice Es Mindhunters Ah, no Ni idea Es como Sale Val Kilmer Este Y Es 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 Val Kilmer Es como el mero maestro ¿No? De Un grupito De Personas que quieren ser perfiladores Para la FBI Y Val Kilmer Pues es un maestro Un poco ortodoxo Bien Único Y detergente Y su Prueba final Siempre es encerrar Este grupito En una isla Darles un caso Y órale Resuérvanlo Entonces Pues de eso se trata ¿No? De que están en la isla Pero Como que la prueba Empieza a ponerse Muy bien Muy en serio Y Uno a uno Empiezan a matarlos Está suave Pues suena Suena curada Sí Entre el 98 2002 Por ahí Donde siempre Alguien se lo puede Todos entran aquí Y van a morir Uno por uno Así es Hubo un rato Donde ese era el show De esas brujadas De Pues las salas Hostel Todas las escuelas Era como Ok Todos van a entrar Este boxo Y tienen que salir Con unos gansitos Es el único Sobreviviente Y todos se matan Y al final Y al final El que sale Era el que tenía Todo el plan De ahí viene Todo lo de Sonas Que luego lo Perfeccionó un poco ¿No? Pero viene de esa curilla Como Como de sobrevivir De un solo lugar Pero suena interesante Fíjate Por Val Kilmer La miraría Tengo ganas de ver Por él fue el que la vi Amo a Val Kilmer No tanto como Como amo a No sé Batman Entre más gordo Val Kilmer Más tienes que querer Es lo más Es lo más loco Porque Es como Sí Es un hombre Sufrió como el mismo Síntoma O síndrome No sé cómo se le dirá De que John Travolta Que empezaron a acordar Y después Empezaron a salir Del mundo real Ya viven como En otra En otro plano Existencia Y ya están aquí Curados de verlos actuar Porque esos güeyes Como que sí Creen que están ahí De verdad Y que sí Son esos güeyes Como que la grasa Les ayudó a mejorar ¿No? Sí, es cierto Sí, como que Los hizo mejor actores Porque a ellos Les bloquea el oxígeno Al cerebro Y hace que estén Estoy en Estoy en completo Desacuerdo Pero está bien Es su opinión Pero vamos Nada como Val Kilmer Con sus pantalones De cuero en The Doors Y nada como John Travolta Con sus pantalones De cuero en Grease O sea, son Pero ¿Ven las similitudes? Son como Como que iban así Parejitos Eran un clon Y nunca se dieron cuenta No lo planearon Pero Con el tipo Ese tipo de persona Que vivió esta época Y todos esos cambios Les gustaba la comida Como Marlon Brando Y todos esos Orson Welles Alguna vez buenos actores Pero Enloquecieron Siguen rifando Por algo No va a salir Val Kilmer En Top Gun 2 Y Tom Cruise Porque engordó Y Tom Cruise Sigue en forma Tom Cruise Tiene dinero Para pagar a los reptilianos Que lo mantengan en forma Eh Bueno Sí No sé Pero Val Kilmer No necesita Nada No sé Como entrevistas De De otros actores De otra gente Que de pronto Los entrevistan Y sale Hacia la plática El Val Kilmer Y hay una Que creo que es Este vato De Walking Dead Este El coreano Que se me fue el nombre Jun Steven Jun No se llama creo Andale Es el mismo Que yo decía Ese vato En la movie De esta Cuenta Que estaban Como que coincidieron En la misma ciudad Estaban grabando Dos cosas diferentes Pero creo que no era La misma película Ni la misma serie Pero pues se encuentran Eh soy fan de Walking Dead Eh güey Eres Val Kilmer Que loco Sabes que Me voy a quedar A dormir contigo Ahí en tu casa ¿Dónde vives? Eres Val Kilmer Así como bien dueño Del mundo Y de la casa De todo el mundo Estuvo bien raro Ver a ese güey Así como que De pronto se despertaba Y miraba al Kilmer Pasar así por enfrente de él Así como Ese güey De verdad se metió A mi casa ¿No? Y atrás de él Su asistente Haciéndole todos Los pinches mandados De la morra Así en pliega Y como la cuenta De voy a ser De un chistoso Así me imagino Traen a John Travolta Y todos esos vatos Así como bien gordos Y una asistente Así como Pásame mi Qué miedo No se me haría miedo Dan miedo Pero me dan risa Porque Están Están raros Pues Bastante raros Diría yo Y no No dejen entrar Un Val Kilmer A sus casas Gente Por favor Que hay mucha gente Que no es famosa Y de todos modos Actúa así ¿No? No dejen entrar Extraño a su casa Más bien Ese es mi Mi statement final Mi recomendación Y pues Rápidamente No es para mencionar Y ya despediré Este show épico Es de que Finalmente Lo iba a mencionar Al principio del show Pero se me olvidó a mí Y Y pues nunca salió el tema De que finalmente Fui a cines A pesar de todas Las advertencias Allá afuera Y dije Que me dé COVID Y una vez Tengo envidia De mis cojos Que ya les dio Yo también quiero Parte del pastel Y Dije pues Vamos a Vamos a Contagiarnos de COVID Y pues fui a Cinépolis Galerías Bien campante No había nadie Solo habíamos Como cuatro personas O tres personas Sin contar O sea Tres y yo Repartidos Como en todo Entre lobby Y los pasillos Y todos lados Y aparte Como otras Cuatro o cinco personas Quizá de staff Y pues nomás La chica de la entrada Me tomó temperatura Me dio gel antibacterial Me dijo Trae máscara Yo sí Y ya entré La chica del boleto Pues tenía un cristal ahí No quería tocarme la mano Porque me dijo Va a pagar con tarjeta Y yo no Con efectivo Bueno Pues ya qué Entonces Tuvo que aceptar Mi pago en efectivo Y me regresó Cambio Y pues nomás No fui directo A la sala Y fui el único espectador Una por la movie Que elegí Pero dos Pues así estuvo Todo el cine ¿No? ¿Cuál viste? Vi la chica ¿Cómo se llama? La chica en fuego En español No sé cómo le pusieron Pero es algo de la chica En el retrato en llamas O retrato de una chica en fuego Es francesa Del año pasado En inglés se llama Portrait of a Lady on Fire Ok Este Y que era una de las que pensaban Que podía ser como la nominada Al Oscar Como película extranjera Pero pues no Nunca entró ahí A los de esos A las nominaciones Pero pues está Está curada Mucha gente la puso Como una de sus películas Las mejores movies del año Yo no Lo pienso así Pero es una historia Como de romance Entre chicas También pues es el morbo De verla ¿No? De que supone que es como En los 1700 Allá en los épocas No existía el Instagram Entonces La manera en que Una mamá Cazaba a su hija Con un vato rico Era a través de un retrato ¿No? Tenía que contratar Un pintor Que pintara un retrato De su hija Y mandárselo Pues al hombre Que iba a ser Su futuro esposo Contra la voluntad Pues de la De la De la mujer ¿No? Porque en aquellos tiempos O incluso a veces Hasta en el presente Pues no tenía injerencia La pobre La pobre hija Entonces Como que la madre Ya había intentado Que varios pintores Para que le hagan Pues valga la redundancia Una pintura O un retrato A la chica Y todos hayan fracasado Entonces Manda a una mujer Como su Como su ayudante O su asistente Tipo Val Kilmer ¿No? De que Ah pues Te contraté Te contraté Como una acompañante ¿No? No sé como le llaman Como tip No sirvían tan necesariamente Pero Como una chica Ajá Como una chica Que va a estar con ella Acompañándola en todo ¿No? Y ayudando Acompañándola en caminatas Sirviendo O sea lo que sea Pero realmente Es una pintora Incognito Pues entonces Cuando la La hija no se dé cuenta La va a estar pintando Como en secreto Y ya que tenga El cuadro completo Pues ya se lo van a mandar Al futuro esposo ¿No? Pero obviamente Como en ese inter Pues las dos chicas Se están conociendo Se están relacionando Y a través de que Una está pintando A la otra Pues se empieza Como a sentir Una conexión Y pues se crea Como una relación Entre ambas Pero a pesar Sabiendo pues De que es una relación Destinada al fracaso Porque pues tiene que Por el tiempo en el que viven Y por la sociedad En la que viven Y por todo Todo el rollo Pues no pueden estar No pueden estar juntas ¿No? Entonces todo el tiempo Que está la relación Dándose Pues ya sabes tú Que va a terminar En cosas negativas Probablemente ¿No? Ya estoy grabando Ya estoy grabando Sí, por eso Esto me lo preparé Pero me recordó Como Carol Un poquito Me hicieron esa película Con Cate Blanchett Y Rooney Mara Que es también una señora Que se empieza a enamorar Como de una chica Son como esos tipos De romances Pues así Que se van desarrollando Y está francesa Aparte Entonces todo suena Más poético Y romántico Y pues está Está bien O sea Yo sí creo que es una Muy buena movie Visualmente está curada Aparte Pues la premisa Está interesante Como Porque la pintora Se obsesiona tanto En pintar a su objetivo Porque luego tiene Un diálogo ¿No? De que Cómo no me iba a enamorar De ti Si te estaba Como deconstruyendo Como en partes ¿No? O sea Porque la tenía que ir Armando como en partes Y se me hizo Como una simbología Muy interesante Del amor ¿No? Como de que Te empiezas a obsesionar De las partes Que componen A un todo De una persona Y de ahí es donde Surge un enamoramiento Igual la otra Pues de la compañía Del otro Entonces no sé Se me hizo como Creo que la metáfora De la directora Está curada Pues y Sí Está chido No me gustó tanto Como a mucha gente Pero sí Sí creo que está Está curada Pues ahí luego Se las recomiendo Y pues verla en el cine Solo si lloraba No pasaba nada Porque pues no había Mis lágrimas Con COVID Pues no iban a contagiar A nadie Suena un buen tip Como para ir al cine Sabiendo que la gente Ahorita No creo que sea responsable Creo que más bien Como que no tienen dinero Pero Ese es como Mi consejo final De que Siento que hay como Un mito falso De que si vas al cine Te vas a correr Más riesgo Pero o sea Pues para entrar a galerías Pues tienes que pasar Por la Walmart ¿No? Y dije Hay más gente congregada Ahorita en el mercado O siempre que vamos al mercado Vemos que hay más gente Congregada ahí Que en lo que entera el cine No hay cuatro personas En todo el rato O ponle Cuatro personas Clientes Y tres personas De empleados Fueron con las únicas Personas que vi Y interactué Nomás como con dos De esos Empleados ¿No? La que me tomó La temperatura Y la de la taquilla Entonces Dije Estoy corriendo Mucho menos riesgo Aquí con tan poquitas Personas Que si hubiera ido Al Walmart O a cualquier otro lugar Donde está un montón de gente Entonces digo Este miedo Siento que es infundado Y más si vas con gente Que tú conoces Pues sabes que ninguno De tu crew Está contagiado Entonces pues no sé Yo siento que ahorita Ángel ya lo había dicho Hace mucho Si va a haber un buen momento Para ir Es ahorita que nadie Se atreve todavía a ir Ya que pasen unas dos o tres semanas Porque los Cinemex Ya abrieron también Esa es otra cosa Ya me llevó el boletín De que Cinemex Hey también queremos tu dinero Estrenos Son películas viejitas O del año pasado Por lo menos Las que tienen Ahorita Si hay varios estrenos Hay una mexicana Que quería ver La de Amores Modernos Que a lo mejor La veo este fin de semana Ya me va a valer Cacahuate Ya voy a ver Todos los estrenos Pusieron La Cacería Que esa ya la había visto Yo en video Pero es como nueva También La de Baba Yaga Que quería ver Libia Si tienen nuevas Tienen unas que otras Viejitas Como Aladdin Y la de veinteañera Divorciada Fantástica Y cosas así Pero en general Tienen nuevas O recientes Más bien Sería como la Entonces Vayan a ver Movies Gente Dejen sus virus Ahí Si el dueño De Sinépolis Estuviera escuchando Ese programa Y tú le dijeras Ponga este ciclo Y sabes que lo va a poner En cines Aprovechando que están pasando Películas viejitas ¿Qué ciclo te gustaría Que pusieran? ¿Un ciclo de qué director? ¿Qué enero? ¿Qué época? ¿Qué te gustaría? Pues Podría irme extraño Pero Es imposible Entonces Dentro de lo factible Pero también difícil Yo creo que pondría Como ciclos de westerns Que son movies Que sé que sí existen Remasterizadas Y que sí son conseguibles Para los cines Pero nunca en México Se han proyectado westerns O sea clásicos Porque Es que por ejemplo Ya hubo hace como un año Un ciclo de Kubrick Y estuvo curada Yo vi Un montón ahí El ciclo de Ingmar Berman Hubo un ciclo de Hitchcock Y yo Siempre que ponen esos ciclos Me los quemo Casi completos O no completos Pero He ido a ver Varias movies Y ver Por ejemplo La de Shining En pantalla grande Para mí fue una revelación Así de De vida La naranja mecánica También Así como verla en grande Con la música Fíjate en el cine La música de la naranja mecánica Estruendosa Así O sea Yo la he visto en mi casa Muchas veces Pero verla con el sonido La música de Beethoven Dije No, esta movie Pues esto es el cine ¿No viejo? Así como De que Sentí como ese trip Pues de que Por qué las movies Tienen que hacerse Verse en el cine Pues no Y Que más La de Hitchcock La de Vértigo Bueno a mí me gusta mucho Esa movie Pero también verla en grande Te metes como en otro trip O sea No, pues ya entiendo Por qué Por qué deben existir Estas películas Y los westerns Pues creo que también Son como los paisajes Y todo el rollo Porque verlo en grande Se apreciarían bastante Clean Eastwood La saga del hombre sin nombre Y cosas así Digo, son las que se me ocurren De la punta de la cabeza Porque vi unas cajitas Por ahí Pero Ahora bien Si le entro Vale, si le entro O la risa en vacaciones Sería mi segunda opción Si el dueño de Cintiampus Le está escuchando esto Que ponga a westerns Para que se anime Libia y al cine Con nosotros Yo siempre O igual Clásicos del terror Como Nosferatu O ese tipo O cualquier cosa Nos salga Te quedas dormido Ahí nos salga Te quedas dormido Entonces Es tiempo de traer de vuelta Todas esas costumbres Machistas Sexistas Y homófobas De esas películas Donde sale la señora Así súper chichona Así como Ay, estoy bien tonta Y todo Sí Y es un hombre Y es un hombre Vestido de mujer Porque también siempre Se burlaban como de eso Se burlaban de eso Simón todo el tiempo Como tú, Libia Tú me recomendaste una movie La del macho aviónico ¿No? O te estoy confundiendo Con otra persona Para mí Ese es el mejor chick flick Que México Ha dado al mundo Y está muy claro Que van a cambiar la opinión Y hubo un tiempo Creo que está en YouTube Y vi como la mitad Y es así como La colección De todas esas Esas Las peores cosas Del cine mexicano Como el clásico macho Su mejor amigo gay Que le tira puras indirectas Ajá La misoginia Por todos lados O sea, como dije Esto es el cine mexicano Que tanto añoramos Que tanto extrañamos Sí Pero bueno El tiempo Se está acabando Quiero darle buena clausura Al show Entonces Bueno pues voy a cortar Voy a cortar Cuando ya me estoy despidiendo Nomás Y en la versión podcast Así que en video No Este voy a Voy a cerrar Nomás la transmisión Y ya despedimos El show O sea En otro En otro video Que este ya me marca Ahí un minuto ¿Qué tal le vas a rifar En un minuto? Pues podría No, pues está bien Ya lo voy a 3, 2, 1 Tienen Tienen algo que promover Chicos O chicas Rápidamente En menos de un minuto Su canal es Libia Libia Aro Como El país H ¿Cómo es? No, ya Confundí Y mi canal En YouTube Y en todas mis redes Me encuentran como Libia Aro Libia como El país africano Aro con H Y Albert ¿Tú qué dices? Sinasta Pobre Podcast Facebook Sinasta Pobre Escúchenlo Se escribió así mismo Es un sinasta Pobre Pero tu programa ¿Cómo se llama? No, es cierto Ahí está Entonces a mí ya saben Twitter, Instagram Todo el rollo Suscríbanse en YouTube Denle like Por favor Si llegamos a 100,000 followers Va a haber una rifa Los lentes que voy a puesto No sé qué Mis lentes Pues bueno Nos vemos la próxima Gracias por habernos acompañado Y nos vemos la próxima semana